Expo Agro 20, 23 es la mega muestra, cielo abierto, diría más importante, una de las más importantes del país y muy importante también aquí en la región. Se está desarrollando en la ciudad de San Nicolás con jornadas muy activas y bueno, siempre dicen que es la mejor vidriera del campo hacia el mundo. Hasta el viernes, 600 firmas de todo el país están participando de esta exposición y el gobierno de la provincia de Santa Fe con un stand especial. Y para hablar al respecto, estamos en comunicación con el Ministro de la Producción, Daniel Costamaña, a quien saludamos y bueno, ya le preguntamos de qué manera, cuántas firmas santafesinas están representadas ahí en ese stand. ¿Cómo te va Daniel? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Hay más de 100 empresas de la provincia y 30 de ellas están en nuestro stand. Son las que de alguna manera son más pequeñas, más familiares, a las cuales acompañamos y le damos la posibilidad de hacernos cargo de los costos que de hecho son importantes para que puedan mostrarse en una ventana donde vienen miles de productores de todo el país y del exterior. Decirte que el stand de la provincia te diría que es el más dinámico, el más concurrido, vienen misiones internacionales, alrededor de 10 misiones internacionales con entidades de gobierno, como así con muchos empresarios, a ver de qué manera se trabaja en la provincia y fundamentalmente para concretar negocios e inversiones. Tenemos charlas, tenemos reuniones permanentes, tenemos un lugar de encuentro donde además se conjugan cuestiones vinculadas a este fenómeno de sequía que tanto preocupa y que está haciendo un daño enorme, no solo a la provincia de Santa Fe, sino a gran parte del área productiva del país. Es ahí donde tuvimos reuniones con proveedores, con proveedores de insumos, es ahí donde estamos con los productores porque la faceta que sorprende es que hemos fondeado 4 mil millones de pesos para inversiones con un subsidio de tasa desde el gobierno de la provincia de Santa Fe y de los fabricantes que posibilita llegar hoy al 39% sobre saldo a 4 años en algo que nos parecía grande y hoy por hoy ya se llevan casi 3 mil millones que son, digamos, confirmados, más de 100 implementos vendidos a partir de esta herramienta. Así que te diría que esto habla claramente de cómo es nuestro campo, nuestros hombres de campo, del esfuerzo, de la permanente expectativa de incorporar tecnología, de incorporar equipamiento. Así que, bueno, estamos trabajando y realmente con una concurrencia permanente y con desafíos permanentes. Ministro, lo escuchaba decir todo esto y me preguntaba cuál es la real importancia que tiene, digamos, esta Expo Agro 2023 y la participación de los santafesinos, mucho más en este momento tan crítico por el que está atravesando la provincia, digo, con lo que usted recién relataba, ¿no?, que tiene que ver con la sequía, con las consecuencias y el impacto de ella, no solo ahora en la coyuntura, sino pensando en lo que se viene también para más adelante. No, absolutamente. Nosotros estamos con estimaciones que ya superan las de la semana pasada en pérdidas. Este problema se va agravando día a día. Estos últimos días, este calor, esta situación de sequía, realmente ha agravado aún más la situación, lamentablemente por la provincia, por los productores y por el país. Y es una situación realmente muy grave, ¿no?, que va a necesitar de herramientas muy fuertes y de un acompañamiento del Estado Nacional porque esto no se arregla con monedas. Este es el motor más importante que tiene la Argentina en cuanto a la generación de empleo, actividad económica. Creo que es momento de reflexionar cuestiones vinculadas a temas impositivos, a temas de crediticios, a cuestiones de acompañamiento puntuales a nuestra empresa en un momento realmente de extrema gravedad. Estar aquí es el ámbito donde se hablaron estas cosas. De hecho, estuvo el Ministro del Interior con el cual hemos conversado, hemos conversado con el Secretario de Agricultura, hemos planteado claramente cuál es la problemática y la gravedad del problema en la provincia. Así que, bueno, espero que tener, esperamos tener realmente respuestas concretas en los próximos días para incrementar el apoyo nacional y que eso nos permita cuidar a uno y cada uno de nuestros productores, que nadie deje de ser productor porque ahí empieza el problema. Así que yo te diría que estamos trabajando en los dos frentes. Por un lado, en el tema de las inversiones, en cuanto al acompañamiento, y por otro lado, en esta situación que es tan grave para la provincia de Santa Fe. Ministro, usted dijo recién puntualmente esto con monedas no se arregla, digamos. Pero hasta donde nosotros sabemos, el gobierno de la provincia está ofreciendo herramientas de asistencia, de apoyo, de salvataje un poco a los productores en este marco de emergencia por sequía, pero entiendo por lo que usted dice que no alcanza. ¿Qué tan avanzadas están las negociaciones con el gobierno nacional para que inyecte un poco más de dinero para eso? No, claramente no alcanza con recursos provinciales. Entonces, la gravedad es extrema y tiene que ver, ya te diría, con una cuestión nacional. El 80% de los granos y su producto tienen y se embarcan en nuestros puertos, en la provincia. Esto, las externalidades que traen una cuestión climática de esta característica, también tiene que ver con el sector industrial, tiene que ver con el comercio, tiene que ver con el transporte. Justamente hicimos una reunión en el día de ayer donde participaron todas las entidades que tienen que ver con estos sectores y la preocupación es enorme. Por eso, en el grado de compromiso de cada uno, en la necesidad que todos contribuyan a mitigar esta situación desde el punto de vista de las semillas, desde el punto de vista de los agroquímicos, desde el punto de vista de todo lo que se necesita como capital de trabajo para encargar la próxima siembra de pastura, la próxima siembra de cosecha fina, puntualmente de trigo, va a necesitar de una ayuda de todos, de lo público, de lo privado, de lo provincial y de lo nacional, de una mirada distinta de uno de los sectores o del sector que motoriza gran parte de la generación de trabajo, de divisas y de exportaciones de la República Argentina. Así que bueno, este es el mensaje, es el mensaje que vamos a seguir en este camino, a cuidar como ocurrió en aquel momento de la pandemia, donde el comercio, el turismo, la hotelería, la gastronomía se vio gravemente afectado y se tomaron medidas excepcionales. Y el campo siguió trabajando y en ese momento fue el que posibilitó que todo el mundo siga con alimentos y que todo el mundo pueda de alguna manera abastecer sus demandas. Hoy por hoy ese motor está con dificultades y serias, por lo tanto exigimos de alguna manera tener medidas similares y que realmente estén a la altura de las circunstancias. Ministro, lo cambio de tema, tenemos entendido que también se reunió con el sector de la producción avícola preocupado por el avance de la gripe aviar en el país. ¿Cuál es la situación aquí en la provincia de Santa Fe? Mirá, en la provincia de Santa Fe no hemos tenido aún casos graves en cuanto a las empresas ya productoras, tanto de huevos como de carne aviar. Hemos tenido así dos casos de traspatio, de gallineros, para ser claro. Pero estamos con reuniones permanentes a los fines de ir articulando las acciones que tengan que ver con la prevención. Esto es un virus y ese virus no conoce de fronteras, sino que puede entrar desde aves silvestres, donde luego ese contagio puede estar en el calzado de un operador que trabaja dentro de un criadero y ese operador a través de su calzado, como ocurrió en Río Negro, lleva el virus y se mueren miles de gallinas ponedoras o de pollos parrilleros. Por lo tanto, en ese cuidado, donde Senasa claramente tiene liderazgo y donde de paso quiero aprovechar esta oportunidad para decirles que el Ministerio de la Producción, a través de su laboratorio oficial y avalado por Senasa, es donde se van a realizar todas las muestras que tienen que ver con gran parte de la región centro. Lo que nos llena de orgullo, porque tenemos técnicos de altísima calidad y además tenemos un equipamiento que está a la altura de las circunstancias. Pero sin duda, este tema de la influenza o gripe aviar, como la conoce la gente, y con el cierre de las exportaciones, no deja de ser un problema de un sector que venía creciendo, que venía exportando, y donde Santa Fe mismo, en su actividad avícola, ha crecido. Interpreto que es un gran problema, digamos, para los productores, pero también una gran preocupación para los ciudadanos, ¿no?, a la hora de ir a hacer una compra. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en ese sentido? No, 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 o sea, no hay ninguna posibilidad que exija, que exista contagio a partir de los alimentos, sea de carne o de huevo, hacia las personas, no es una zoonosis, o sea, no hay ningún problema de consumir pollo o de consumir huevos, o sea, que la gente se quede bien tranquila, lo hemos dicho desde el primer momento, por eso también representantes del Ministerio de la Salud, que están en esta mesa, en este equipo de trabajo interdisciplinario. Por ese lado, absoluta tranquilidad. Bueno, Ministro, y considerando que, bueno, ya casi concluyendo el primer trimestre del año, la producción agroindustrial, en una comparación interanual, ¿cómo estamos en la provincia de Santa Fe? ¿Tenemos entendido que hoy con números y valores positivos? Sí, claro, estamos... Yo digo siempre, ¿no?, que Santa Fe no solo tiene dimensiones de país en cuanto a su territorialidad, sino que tiene dimensiones de país en cuanto a su producción. Y en esto, la valoración permanente de nuestras empresas, de nuestros empresarios, de nuestros trabajadores, y sobre todo que a partir de la convicción, del esfuerzo, es donde se logran estas cosas. Santa Fe sigue creciendo, sigue invirtiendo. Claramente habla de este esquema de crediticio que hemos puesto a disposición y que prácticamente está agotado cuando nos parecía que era demasiado. Claramente, el 80% de Santa Fe de pie de los 26.000 millones de pesos de aquel momento, que hoy serían como 50.000, se utilizaron para inversiones, inversiones en tecnología, en naves industriales. Y créeme que en las reuniones que hemos mantenido aquí en estos días, se habla de inversiones, se habla de crecer, se habla de equipar, de ganar mercados, de competitividad. Entonces yo creo que ahí están las cosas importantes, ¿no? Las que a veces no están en televisión o no están en los diarios. Es ahí donde se generan las riquezas y es ahí desde donde se resuelven gran parte de los problemas que a veces se generan en otros lugares. ¿Puede haber una segunda edición de ese programa del Santa Fe de pie, que es un poco lo que vienen pidiendo también parte del sector industrial? Lo sé, lo sé, hay un operativo clamor con ese programa. Pero bueno... No, estamos... A ver, la verdad es que hoy estamos en un contexto de tasas muy altas. Entonces, en aquel momento llegamos a una tasa del 16, 17% de interés sobre saldo anual. Hoy llegar a esos números es realmente difícil. Pero bueno, son cuestiones que se están analizando. Siempre Omar Perotti ha priorizado la actividad productiva y a partir de la actividad productiva genera líneas de trabajo. Mirá, absolutamente todas las líneas de apoyo y de acompañamiento a los sectores productivos nacieron en el territorio, o en una fábrica, en el campo, en el comercio. Todas ellas, desde billetera Santa Fe hasta Santa Fe de pie, hasta toda la línea de financiamiento y de acompañamiento al sector agropecuario, el incremento de las exportaciones. Yo no me canso de repetir que el año 2022 fue el año de mayores exportaciones de la historia de la provincia de Santa Fe. Y eso no es casual. Eso es cuidar a las empresas, trabajar juntos, escuchar mucho. Y esto sale por arriba de las cuestiones políticas o ideológicas. Esto tiene que ver con el bienestar de muchísimos santafesinos. Así que vamos a seguir trabajando en ese sentido. Creo que la mayor contribución que podemos hacer del sector productivo a los problemas, como te decía antes, que tiene en la Argentina tiene que ver con esto. Que cada joven, que cada pibe pueda de alguna manera consolidar su sueño, su proyecto y desarrollarse en el lugar donde nació, donde vive, donde tiene su familia y sus amigos. Bueno, ministro, le agradecemos su predisposición. A quien vemos que cuidándose del sol, seguramente en una jornada de intenso calor allí en San Nicolás, haya dado unos minutos para charlar con nosotros. Si tuviéramos tiempo, le pediríamos un reporte meteorológico. Pero nos estamos yendo. Está Enzo esperando también. Así que lo dejamos para la próxima. Intuimos que hace mucho calor, obvio. Gracias, ministro. Un gran abrazo. Gracias. Gracias. Buenas tardes.